¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 My category is at Junior below 76 kilos Male committee and I feel so happy I can be a world champion porque me alegra délame un me da un gos y han hecho la naciona de la Nación de Asia para continuar con el Hernan Nación de Asia. Gracias a los los entrenadores, a los padres de la zona de la zona de Asia. Udo Subhanahu Wa Ta'ala And my friend also And all of Indonesia Thank you